La Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos cerró este viernes el caso de la youtuber Gaby Petito luego de que su novio admitiera ser responsable de su muerte. Gaby Petito había sido hallada en septiembre tras varias semanas en paradero desconocido al confirmar que su novio y homicida Brian Laundrie, quien se había suicidado semanas posteriores luego de que se le implicara con la muerte de la youtuber. El mismo Laundrie admitió dicho asesinato en una nota que los investigadores encontraron en su computadora portátil. Los restos mortales de Petito fueron encontrados el 19 de septiembre en un parque de Wyoming. Forenses habían determinado que murió estrangulada. Su cadáver también presentaba varias heridas con un objeto contundente en la cabeza. El 21 de octubre fueron encontrados los restos de Laundrie en un paraje natural de Florida. Laundrie terminó suicidándose de un disparo, ha concluido el FBI gracias a la confesión de culpabilidad del chico en una nota hallada en su ordenador portátil localizado junto a sus restos.